hola squad como estan squad bienvenidos a un nuevo video para el canal donde hoy chicos vamos a vender alepas por todo el pueblo hecha por nosotros mismos no pues chicos aqui estamos con un nuevo video para el canal donde venimos aca muy felices con todos los años posibles para salir adelante en la vida y pues chicos también decirles a todos que muchas gracias por estar acá con nosotros todo este año no? si ya casi cumplimos el año en el canal y no hemos podido llegar a los mil suscriptores entonces chicos no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificación no les cuesta nada yo les he dicho en otros videos que eso no es nada llegar a darle en el botón amarillo yo no se porque la gente que ve los videos no le dan el botón rojo y pues nada chicos vamos a reaccionar a un video del bananero que reciente hace dos semanas salio y no que como estábamos ausente gar cobra se llama el bananero gar cobra cae yo creo que la mayoría ya lo han visto pero bueno nosotros no vamos a ver entonces chicos comencemos un buen cafecito tostada y garro y requeto de barro es genial hey pocherudo del orto estoy hablando a vos naruso el que en cuatro se puso hey que es de johnny no te hagas el pedacudo y salir a concha tu madre esta serie de youtube es original cierto cobra cae si nosotros las podemos ver ahí en youtube no? porque tenemos youtube premium y no la hemos visto yo no se de que esta creo que es de la esta es de karate kid y esa verdad? si con la que dice de karate de karate cierto? ajá vamos a ver y apaga esa música mierda la puta madre johnny porque me cagas a pedo esto no es genial sabes lo que no es genial? que me dejes a mi y a los pibes tirados en el asado pará que has dado? y que tengo acá colgado ¡con los que vi es esta máquina tous ahora ya el minecraft! si, cerrá el orto, dora la devoradora y no las abreses a ti a corky tu hijo se llama corky no, te llama justic pero se identifica como corky jajaja de chupan a justic que ademas, ese es el hijo de mi mujer me chupa bien huevo como a vos, los mensajes que te mando andas cagar ¿que mensaje me vas a hacer? te voy a meter el iPhone en el horrible ah breathy actualizale te hago la gruja y te la doy a los huevos ay pero que coño es toda esta vaina caneti estas pegando con el novio si hay hijos yo le vi es mi novio ¡Ah! Y este man es el niño... Este es el muchacho, el que entrenaba al Miyaki, ¿no? El japonés ese que entrenaba al muchacho, ¿no? Es el de karate, ¿sí? Ya como está de viejo... ¡Dite a pillado con el novio! ¡Yo, mi novio! ¡Ay, no jodas! Este es el marico que te envía los vídeos con las mujeres como... ¡Y con bola! ¡Para! ¿Y vos cómo sabés que me mata? ¡Porque te reviso el AI. ¡Tu marico! ¡Combín a CDT! ¡Tu cierre los ikos, mamacuevo! ¡Naruso! ¡Tu mujer habla como el culo! ¿Podés quedarte casado en un segundo, Jennifer? Y tú puedes irte pa'l coño Este me encanta y acá está de lo que yo digo Che, flaca, si sentís olor a culo Es de acá de Laruso que se cagó con la mujer Bueno, vos tenés fácil, Johnny Bueno, tenés que abrarte la tóxica chuda de mi buquete Sí, por un momento pensé que era Will Smith, Laruso ¿Por qué no me haces coquilla en los huevos? A ver si me río Che, hablando de pedazos de mierda Te conté que me pasó en el trabajo ¿Vos tenés trabajo? No te lo escuchas ¿Quién fue el gracioso que dejó el sorete flotando en mi baño? Eh, para mí fue el gordo ¿Cómo que el gordo? No voy a permitir que haya bullying en mi clase Su nombre es Zapotetón Y sí, es gordinflón y desagradable Pero usa la cisterna Zapotetón Vaya madre ¿Cara de sida fuiste vos? ¿Cara de sida fue? ¿Mis Piggy? ¿Chocotrenza? Ah, nadie habla Se hacen los pijas Yo sé quién fue Ven, esa es la actitud Fue la bunda de tu padre ¿Qué mierda dijiste? Ay, el poquín chévere ¿Qué? No le des bola, profe es medio Bobby ¿Vos cerrá el ojete? Al parecer tenemos un comediante en la clase ¿Cómo te llamás, Huachín? ¿Cómo te llamás, Huachín? ¿Cómo te llamás, Huachín? ¿Cómo te llamás, Huachín? Ricardo Se llama Ricardo, profe Ricardo, me gusta tu estilo Pero tu nombre es complicado De ahora en más, te llamás labio de concha Dame la misma, me voy a la pierna Epa, ahí sí le entendí, ¿eh? Ahí sí le entendí ¿Qué es una pregunta, Tony? Ah, ¿querés saber de quién eres el sorete? No, quiero saber de cómo te llamas, Huachín Pensé que nunca preguntarías Porque tenía razón Siempre lo meten ahí Nunca me he visto reír Ay, no Amo el Ricardo Ricardo Ah, fue para Ricardo Uy, pues, es cual, espero que te haya encantado Uy, ahorita sí me he visto reír Estoy bien Bueno, chicos, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificación Y pues nada, gracias por el apoyo Y déjanos en la cajita de comentarios Que otros videos de manera más hace falta ver Y de nada, chicos Y de nada, chicos Nos despedimos Y hasta la próxima Y chao